Seguimos sin escucharte. Flavia, no te oímos a vos, ¿eh? Danya, ¿me escuchas? Me escucho, pero otras personas no tienen audio, no entiendo. Seguimos sin escuchar el audio en su iPhone, en la línea de abajo. Seguimos sin escuchar el audio en la línea de abajo. Guayos, con todo. Bajo la lupa por aquí, por la treinta. Radio Nacional. Radio Nacional. ¿Cómo estás? Hola Sergio. ¿Pudiste solucionar el tema del audio? Bueno, tenemos un problema. Marcelo, ¿estás en línea? ¿Escuchas Juan? Sí, Flavia tiene un problema con el audio y no estamos pudiendo oírlo. ¿Empezar tú con la traducción? No tengo problema. Bueno, empiezo a hablar tú con Helmut, que él ya te conoce y bueno, empecemos con la confesión. Gracias. Dr. Reiser, ¿can you hear me? Yes, I hear you very good. I'm sure you don't remember me. I translated for you in Buenos Aires, 2001, four days. That's long ago. Sorry. But I'm happy to see you again. Yes, we look younger. Flavia was the official translator and she has some problems right now. As soon as she connects, she will take over. Okay, so we start again? Yep. Everything is ready? I think... Todo el mundo puede escucharlo, ¿cierto? Hagan un gesto. Sí, todo bien. Okay, everybody is listening. So, go ahead, Dr. Reiser. Okay, I start again and I hope you had a Merry Christmas this year. It was a crazy year for Doc Sportler all over the world. And I wish that in 21 we will have it much better and much easier to come together for our sport. Okay, the first item Juan gave me is the philosophy of RSV2000. El primer asunto que Juan le pidió fue la filosofía de RSV2000. We can talk a lot about this and we can make it very short. Podemos hablar mucho o podemos hacerlo corto. I've been in this scenery more than 50 years now. Yo me he dedicado a esto por más de 50 años. Y cuando me inicié tenía mucho entusiasmo por el deporte de perros. And I had the good luck to meet the people who make a revolution in the dog sport. Y tuve la suerte de conocer a personas que hicieron revoluciones en el deporte canino. Es alemán, ¿ves? Es alemán, ¿ves? Bueno, tiene el traductor. Es alemán, ¿ves? Es alemán, ¿ves? Es lo que yo acompaño allá es que lo hicieron. Es que solo para la verde ahí. Por favor, pongan en modo a sus micrófonos. Por favor, pongan en modo a sus micrófonos. ¿Estamos listos para seguir? ¿Estamos listos para seguir? ¿Estamos listos para seguir? Creo que sí. Creo que sí. Lo que están haciendo de host de la reunión pueden poner en modo a los participantes. Gracias. Ok, Guillermo, por favor. Sí, I just said that when I started, I had the good luck to meet these people who made the revolution of the dog sport. Lo que estaba diciendo es que cuando yo me inicié, tuve la suerte de poder conocer a personas que revolucionaron el deporte con perros. In the past, we had only the dog for protection and we used aggression and obedience to train a dog. En un comienzo, en el pasado, nosotros teníamos solo la agresión para trabajar los perros y usábamos la obediencia para lograr el desempeño de los perros. And then there suddenly was a man, his name was Bernhard Menel, and he's the founder of the modern dog training. Y entonces surgió Hansel Menel, que fue el que revolucionó el trabajo con los perros. His name was Bernhard Menel. Bernhard Menel. Menel. Ok. And I'm one of his pupils. Yo soy uno de sus discípulos. Y él fue el primero en usar los términos impulso de presa y impulso de defensa. Y esto produjo un gran cambio en el entrenamiento de perros. Con estos métodos, pudimos desarrollar nuevas técnicas en el entrenamiento de perros que nos hicieron muy exitosos. Y esto fue en los 70s y en los 80s. Y esto fue en los 70s y en los 80s. Ok. I did a lot to bring the dog sport more to intellectual and etiological items. And my way was in the SV, in Germany. Y la forma que yo lo hice fue a través de la SV en Alemania. Ok. At this time, I was a young man with lots of energy and I think I was a little revolution. And when we trained our dog and showed our dog in the German championship with the Bundesliga Prüfung, which was at this time the biggest trial. Y entonces yo presentaba a mis perros en el campeonato nacional alemán, Bundesliga Prüfung, que en ese momento era el campeonato de perros más importante. Y también me di cuenta que los avistadores de perros nos trataban como gente muy primitiva. Y eso me molestaba mucho porque hacían mucha propaganda con el trabajo que nosotros hacíamos con los perros. Y eso me desagradaba mucho. And what is this time where they founded the WSB, the World Union? Fue en ese momento en que se fundó la WUSB, la Unión Mundial de Ovejeros. Y en ese momento en que se transformó en un gran objeto de marketing. Y en que se fundó la WUSB, la Unión Mundial de Ovejeros. Porque de mañana él le dijo que estaría ahí, él estaba ahí, un minutín solo, por favor. De mañana, ahora que yo entré en contacto, él le dijo que estaba ahí donde no estaba. Así que ahora ya está en vivo, visitamente, yo sí me voy a hacer ese proyecto que no estaba en contacto. ¿Tenemos un problema? Creo que es solo que la gente se juntó con los micrófonos abiertos, que se despegó, pero creo que estamos bien ahora. Entonces, cuando se fundó la Unión Mundial, todo se trató de tener dinero y poder, y se olvidó el perro. Y yo fui muy crítico de esto. Y así fue como, desde un momento, fue el perro de belleza el que tomó preponderancia y no el perro de trabajo. ¿Y por qué fue esto? La respuesta es muy fácil. La respuesta es muy fácil. Si tú tienes uno de estos perros y quieres competir en cualquier tipo de competencia con este perro, hay solo dos opciones. Ya sea, puedes correr en círculos y mirar quién es el más bonito. Y el ganador recibe trofeos, honor y dinero. Para poder hacer esto, se necesitan un año y medio a dos años. La otra opción es que entrenas a tu perro, y cuando ganas en la competencia, tienes lo mismo. Tienes el honor, el trofeo y, en este momento, menos dinero. Si lo haces de la otra manera, también obtienes lo mismo. Compitas con tu perro y recibes trofeos, honor y quizás un poco menos de dinero. Y en ese minuto, el presidente del ASB era Germán Martín, quien era muy astuto. Y cuando él vio a este perro, el ovejero, y lo pronunció como el mejor perro de trabajo de todo el mundo. Él también tenía que darle a las personas competencias. Y era mucho más fácil ofrecer competencias en el área de belleza que en el área de trabajo. Y así fue como el perro de belleza fue tomando mucha más preponderancia en todo el mundo. Y luego de diez años, las personas querían entrenar con estos perros. Bueno, en este momento, ya había hecho mi nombre como un buen controlador de perros y buen entrenador. Para ese momento, yo ya tenía cierto renombre como un buen manejador de perros y buen entrenador. Y la gente me invitaba para seminarios en todo el mundo. Y cada vez que llegaba a esos lugares, tenía que informar a las personas que no podían correr en Fórmula 1 con un tractor. Les decía que ellos tenían un perro de estructura, de belleza. Y que hay dos poblaciones de ovejeros, de trabajo y de belleza. Y que si quieren entrenar, deben tener un perro de trabajo. Y así se produjo una disputa. Y que duró muchísimos años y uno llega a una edad en la cual uno logra estar en la asamblea principal de la ESV. Bueno, hubo una reunión muy curiosa de la ESV, de la asamblea, en donde se me eligió a mí. Y el jefe de facto de la ESV en ese mes minuto era Dr. Lux y los criadores. Bueno, tomó muy poco tiempo para que me expulsara. La mafía de los criadores y él se dieron cuenta rápidamente que no me adaptaría a sus intereses. Y luego de muchas disputas en los tribunales, la corte me dijo que yo era una persona honorable y que todo lo que ellos decían que usted ha hecho no es cierto. Pero hazlo en su club, con la mayoría, lo que quieras. Nosotros, como abogados, no vamos a oponernos a esto. Y esto me molestó muchísimo cuando estábamos en la reunión en la corte y yo culpé al juez. Y le dije, mire usted, yo vine hace tres años atrás cuando yo sí tenía la mayoría. Y dijeron muchas cosas malas acerca de mí, que soy corrupto y que estaba corrompiendo los clubes. Y ahora usted me dice que soy una persona honorable y que puedo hacer lo que quiera si tengo la mayoría. Y esto era cierto hace tres años atrás. Y ahora vuelve para un barco en la cola. Pero luego de un rato entendí al juez. Si yo se ponía a la mayoría del club, él iba a tener un gran desastre. Tal como en FIFA y en el fútbol, en todos estos grandes clubes uno encuentra en los consejos superiores personas que solo están interesadas en el dinero y el poder. Y entonces fue un momento en el que yo dije, bueno, es suficiente y voy a abandonar el hobby. Pero luego mis amigos vinieron y dijeron, hey, tenemos que salvar al ovejero como perro de trabajo. Y me tomó un tiempo para pensarlo y me tomó un tiempo para pensarlo. Y luego dije, ok, vamos a hacer lo que el juez sugirió y vamos a fundar un nuevo club. Y haremos lo que sea necesario para el ovejero para mantenerlo como un buen perro de trabajo. Y si no podemos hacer esto en la gran SV, entonces lo haremos en un club paralelo. Y yo dije, no importa si desaparece después de algunos años, si es que algo ha cambiado en el interés del ovejero, en la SV, con algún retorno a sus raíces y algún retorno al perro de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que significa volver a las raíces? Back to the roots means the shepherd, which says Stefanitz, more than 100 years ago, must be a utility dog. If it's not a utility dog, it's no shepherd. Y significa entonces lo que dijo Stefanitz hace más de 100 años, que el ovejero es un perro de utilidad. Y si no es de utilidad, no es un ovejero. Entonces, ahora les puedo contestar la pregunta acerca de la filosofía de la RSV2000 de forma muy sencilla. ¿Qué se necesita para tener buenos perros de trabajo? You must breed a dog, which these talents you must have. Se debe criar un perro que tiene talentos. Then you have to train this dog. Luego se tiene que entrenar a este perro. When you have trained the dog, you must put him in competition to see which are the best. Una vez entrenado, hay que someter al perro a la competencia para saber cuál es el mejor. And you bring the good dogs back to the breeding. Y con eso se retorna con los buenos perros a la crianza. And this causal chain must happen to breed utility dogs. Y esta es la cadena que debe suceder para poder entrenar perros de utilidad. It doesn't help if you run with them in a circle, without testing its talents. No sirve correr con ellos en círculo sin probar sus talentos. Of course, the confirmation is also most important for a good working dog. Por supuesto, la estructura es también muy importante para un buen perro de trabajo. Pero no la estructura de los perros que ustedes ven en los shows de estructura. Let's fashion. Eso es ser un amor. Y si hay algún aspecto de alguna raza que la hacen resaltar, y no importa cuál sea la raza o cuál sea la especie, Todo el mundo trata de obtener ese rasgo y superarlo. Y de esta manera, el perro de belleza ha sido criado de una forma que es inutilizable, tanto en su mente como en su anatomía. Entonces, teníamos que fundar un club cuyo interés fuese en estas cuatro cosas. Breeding. La crianza. Training. El entrenamiento. Selection. La selección. Back to breeding. Y volver a criar. So, and this was the philosophy of RSV 2000. Y esta era la filosofía de la RSV 2000. And we write it down in our preamble. Y así lo escribimos en nuestros estatutos. I'm sure you read this in our website. Es muy probable que lo hayan leído en nuestro sitio web. So, and with the breeding, we made lots of thinking what is useful. Y cuando pensamos en la crianza, pensamos muchísimo en qué es lo que es útil. Y una de las revoluciones que nosotros hicimos, what was the revolution? And with this talent-sichtung, we look at about 60 parameters of anatomy and 20 parameters of mental talents. Entonces, el talent-sichtung, que es la evaluación de talentos, incluye alrededor de 20 parámetros de evaluación de mentales y 20 parámetros de evaluación física. Y entramos toda esta información en una base de datos. Porque si se dan cuenta, cuando uno se acerca a los antiguos criadores de más edad, uno puede preguntarles y ellos hablan acerca de las líneas y acerca de las cualidades que cada uno tiene. El problema es que cuando ellos mueren, la información muere, el conocimiento muere. So, when we have this in the database, we can give this information to the next generations and they can go on to breed good dogs. Pero si la entramos en una base de datos, esta información puede pasar a la siguiente generación y ellos pueden criar buenos perros. But, this database is always a big tool for the breeders to look what they need. Y esta base de datos es una gran herramienta para los criadores para encontrar lo que ellos necesitan. Y, on the other side, we collect the blood of our dogs and we have the option to compare the information we have in this electric dog. Problem? Do we have a problem? No, go on. Okay, on the other side, we put this information about the quality and the anatomy of the dogs in this database and we have the blood of the dogs and in the next, in the near future, we can make a research if we find on the DNA of the dog where the genes for this are. De la misma forma, recolectamos, tenemos la opción de recolectar muestras de sangre y analizarla, ingresar esta información a la base de datos y, en el futuro, poder hacer investigaciones y analizar esta información genéticamente para saber cuáles son los genes que coinciden con la característica de trabajo. Y, si no recolectamos esta información, nunca vamos a poder hacer investigación sobre el ADN de los perros. El genoma de los perros ya ha sido desarrollado. Entonces, necesitamos esta información para poder obtener algunos resultados. Y esta es parte de la filosofía que tenemos y la evaluación de talentos es una evaluación que a la gente le gusta participar. Porque no solamente el club obtiene información para ingresarla a la base de datos, sino que el guía también recibe información de cómo entrenar a su perro y desarrollarlo. Y ahora llegamos al segundo punto, el entrenamiento. Important are the dog handlers. They make a very big, honorable work for the maintaining of a working dog. Y esto se refiere al trabajo que hacen los guías, que es un tremendo trabajo para poder mantener la calidad de perros de trabajo. Ustedes tienen claro cuánto tiempo, cuánta distancia, cuántas alegrías y cuántos enojos hay detrás del entrenamiento de un perro. Por lo tanto, los guías de estos perros son las personas más importantes del club. Porque solo si entrenas un perro, puedes tomar decisiones respecto de su calidad. Y solo viéndolo girar, no puedes seleccionar un perro en base a sus talentos. Solo si lo entrenas, puedes ver los nervios y la inteligencia. Y esto nos llevará a, en algún momento haré referencia en la segunda parte cuando hablemos acerca del entrenamiento de protección. Y hace 40 años más o menos, yo le dije a los directores de entrenamiento de la SBE, sin importar quién fuese, si fuese Gluck o si fuese Rothenauer. Que los criadores podrían creer un buen perro, pero además tenían que hacer algo muy importante. Y eso es el que tenían que escribir un manual de cómo entrenar a un perro de la forma apropiada. Ellos nunca lo hicieron porque no fuesen capaces de hacerlo. Ellos siempre dijeron, el perro debe hacer esto, el perro debe hacer esto otro, el guía debe hacer esto. Pero nunca explicaron cómo se podía hacer esto. Entonces empecé a desarrollar métodos de entrenamiento. Y en estos 50 años he aprendido mucho. Uno de mis intereses siempre fue producir buenos resultados. Y por el otro lado, cómo poder hacer eso con el menor esfuerzo porque en realidad soy flojo. Y esto es lo mismo en mi trabajo como dentista. Y es lo mismo en mi trabajo como dentista. I try to produce high-tech by minimum input. This is ergonomía. Trato de obtener buenos resultados con el esfuerzo mínimo y esto es una buena economía. Y este fue mi hobby. Ergonomía es mi trabajo. Y este es mi hobby. Ergonomía es mi trabajo. Y hoy en día estoy capaz de entrenar a un perro con buenos resultados con alrededor de 30 trucos. Para la protección necesito alrededor de 20 sesiones. Y por supuesto la obediencia es un poco más compleja y toma un poco más de tiempo, pero también se hace muy rápidamente. Esto se trata de entrenar a un perro de forma apropiada para el trabajo. Y todos aquellos que han participado en mis seminarios me han escuchado decir que el condicionamiento instrumental no generaliza. Eso significa que cuando el perro puede hacer esto en el lugar en que ustedes lo han entrenado, el perro no es capaz de generalizar para poderlo hacer en cualquier otro medio ambiente. Y para generalizar, ustedes tienen que ocuparse mucho tiempo. Y para generalizar, ustedes tienen que ocuparse mucho tiempo. La opción es para producir perro de pobres. Y tuvimos que dar a los seminarios de los semifinales de la protección, de la obediencia y protección. Por un lado, tenemos que dar la oportunidad a los creadores de la protección. Siempre decimos que hay muchos caminos que llevan a Roma. Siempre decimos que hay muchos caminos que llevan a Roma. Los resultados. Pero si ustedes siguen la filosofía del RSV2000. Pero si ustedes siguen la filosofía del RSV2000. Nosotros somos los que producimos mucho de los grandes entrenadores. Y cuando nos iniciamos con el RSV2000, yo le pregunté acerca de los 25 de los mejores adhesivos en Alemania si se unirían si fundáramos un nuevo club. Y de 20 super dog handlers, yo le dije, sí, vamos a hacerlo. Porque todos se retiran de la política en el RSV. Y alrededor de 20 dijeron, hagámoslo. Porque de esa manera se deshacían de toda la política vieja del RSV. Y entonces se unieron a nosotros y obtuvieron buen conocimiento. Pero cuando llegamos al punto donde deberían hacer algo para otras personas. Para libre, para honor, para idealistas. Pero cuando llegamos al momento de hacer cosas por las personas, de forma gratuita, de forma honorífica, por idealismo. En ese momento, en ese momento, ellos abandonaron el club y volvieron a la RSV. Ahora son uno de los mejores y tienen su propio negocio en esto. Ahora ellos están entre los mejores y por supuesto tienen un propio negocio en esto. Y no los culpo por esto. Porque nosotros intentábamos hacer algo con las personas, pero ellos eran deportistas que querían estar en la cima. Y ese es el gran circo de la WUSB y de la FCI. Y al final ellos querían mostrar a sus perros en estos grandes circos para intentar obtener honor, poder y dinero. Pero en todas partes del mundo hay idealistas que apoyan la idea de querer hacer algo por este perro. Y especialmente nuestros amigos en Argentina, Juan y Daniel. Estaban allí desde el principio. Y puedo decirles que es un esfuerzo contra estas grandes organizaciones que siempre nos tratan de golpear. Y aquellos como en Argentina, Juan y Daniel, que han estado desde el inicio con nosotros. Y les puedo asegurar que tomar esa posición es muy difícil porque hay que soportar los embates de estas grandes organizaciones. En este momento tenemos una situación en donde en todo el mundo tenemos grandes cajas en el Sport. En estos momentos tenemos una situación en todo el mundo en que hay un gran crash. Ok, baby's crying. No, porque alguien se conecta con el micrófono. Ok, ¿podemos seguir? No, Juan? ¿Do we have a problem? Someone muted me. I don't know why. Ok. We are back again. I can finish the idea. Ok. So, in the moment, we have the situation all over the world, that the dog sport, that the dog sport, the dog sport, it crashed down, very much. And, I said in several meetings, if we go on with the big organizations in this way, like we do nowadays, we will be the killer of, our generation will be the killer of the dog sport. And, if we don't train our dogs, if we don't do the dog sport, we will not have the proper selection of a working dog. And, this will die. If we don't train the dogs, if we don't compete with the dogs, we will not be able to do the appropriate selection. And, we will not have the job dogs, and the job dogs will disappear. So, I don't want to point too much out what's going on between WSB and SCI in the moment. I think you, you know this problem. It's always the struggle about power and money. It's always the struggle of power and money. And, sometimes, out of this disaster, comes out something positive. And, in the midst of these disasters, there is something positive. The RSV2000 has everything what we need for the maintenance of a good working dog. The RSV2000 has everything for the maintenance we have a proper breeding concept. We have a proper training concept. We have a proper training concept. The problem is, we are still small and have not the power of the big companies. El problema es que somos aún pequeños y no tenemos el poder de las grandes compañías. Pero las grandes organizaciones no tienen las respuestas. Nosotros sí tenemos las respuestas. En enero fui invitado a una reunión de los jueces de la FCI y hablaron de los concursos de IGP. Esta no va a ser la solución para nuestros problemas. Esto está causando más problemas en vez de ayudar. Y esta es otra cosa que la RSV2000 ya ha creado. El juzgamiento, que ahora es moderno en todas partes del mundo, está matando el deporte de perros. Porque lo están realizando personas que no tienen el conocimiento interior, por un lado. Y aquellos que tienen el conocimiento interior, solo se enfocan en los campeonatos mundiales. Pero existen dos problemas. Pero existen dos problemas. Uno problema es que Mercedes no puede ir con sus vehículos para la F1 si no los venden en la F1. Un Mercedes no puede competir con los carros de la F1 si es que no los venden en forma masiva. So, we will not have a super top dog sportler if we don't have a white base. No vamos a tener un deporte de perros muy bueno si es que no tenemos una base muy amplia. On the other side, the second part... World champion, don't fall from heaven. Everybody starts slow and easy with his young dog. Por otro lado, los campeones mundiales no caen del cielo. Todo el mundo parte de forma muy lenta y parsimoniosa con un perro joven. And young people who come to the dog sport have no knowledge and make mistakes. Y la gente joven que se acerca al deporte no quieren conocimiento y cometen errores. So, here has RSV2000 the answers. Y aquí es cuando la RSV2000 da respuestas. The first answer, we have cookbooks for tracking, obedience and protection. Primero tenemos manuales para rastro, obediencia y protección. Y criamos perros muy buenos, muy talentosos y además sanos. Of course, there is never 100%. Por supuesto, no es un 100%. But, in the average, we are very good with our dogs. So, on the other side, we have a judging system which respects the fact that the world champion don't fall from heaven. Y además tenemos un sistema de juzgamiento que reconoce que los campeones mundiales no caen del cielo. What does this mean? ¿Qué significa esto? The problem is the antagonism between drive and technique. Se refiere al antagonismo que hay entre el impulso y la técnica. And now I switch over to the second part of this talk. Y entonces, con esto, voy a hacer un cambio a la segunda parte de esta charla. Because I pointed out that training dog is so important, especially Shutsi's training is important, because in this, the aggression is handled, is manipulated. Y como dije antes, el entrenamiento es muy importante. Y dentro del entrenamiento, la protección es muy importante, porque aquí la agresión es manipulada. So, the first thing you must know is that drive and technique is antagonism. Entonces, lo primero que deben saber ustedes es que el impulso, el drive y la técnica son antagónicas. So, the technique for the dog is always hitting him right in the middle of his face. It's never his drive aim. La técnica para el perro es siempre golpearlo al medio de su cabeza. Nunca es el objetivo de su impulso. So, we make the deal. Well, if you, dog, do the shit for my points, you get your drive aim. Entonces, lo que hacemos con el perro es un pacto. Si tú haces lo que a mí me llevan los puntos, entonces tú logras satisfacer el objetivo de tu impulso. Y a través de este pacto, logramos que el perro realice las cosas que yo necesito para mis puntos, a la vez que mantiene cierta esperanza de que en algún momento va a poder satisfacer el objetivo de su impulso. Imagino que muchos de ustedes conocen, me han escuchado acerca de mi filosofía en los seminarios. It goes over the steps, plan A, plan B. ¿Qué va en el plan A, al plan B y al plan C? So, plan A means the dog gets at once the drive aim when he makes the exercise I want. En el plan A, el perro recibe inmediatamente el objeto de su impulso cuando realiza el ejercicio que le pido. Then we play with the dog the second game, plan B. Entonces jugamos con el perro el segundo juego, que es el plan B. And this is Las Vegas. Y esto es como Las Vegas. You create hope to win. Usted crea la esperanza de que van a ganar. Hacemos que el refuerzo sea intermitente, a veces antes, a veces después. De esta forma el perro aumenta su entusiasmo y su esperanza de recibir su satisfacción de impulso y se apura en realizar los ejercicios para poder recibirlo. Pero en las pruebas, ustedes no pueden darle comida y no pueden darle un premio con la pelota. Y en uno o dos exámenes, el perro aprende que no tiene sentido hacer todos estos ejercicios. Therefore, it's so important to work with plan C. Por eso es tan importante también entrenar de acuerdo al plan C. And plan C is no longer positive reinforcement, it's negative reinforcement. Y el plan C ya no es refuerzo positivo, sino que es refuerzo negativo. Y jugamos el juego que denomino el cielo y el infierno. If he works, si él trabaja, he gets the heaven at the end. Recibe el cielo al final. If he doesn't work proper, he feels the hell. Y si no trabaja propiamente, va a sentir el infierno. Y con este cielo y infierno, el refuerzo positivo y negativo, logramos generar una presión en el desempeño del perro, de los ejercicios. Now we have a problem. Pero surge un problema. Recuerda que la técnica y el impulso son antagónicos. So, when we try to teach the dogs this, we always deal with conflicts. Cuando intentamos enseñar al perro, siempre estamos lidiando con conflictos. Y el perro tiene dos opciones para salir de este conflicto. Por un lado, puede salir del conflicto con actividad. O puede salir con pasividad. Un perro con buenos nervios, que no entiende, puede decir, Mátame, no entiendo lo que está pasando, pero voy a soportar esto. Y el impulso baja. Si usted tiene un perro nervioso, hiperactivo, también produce muy mala técnica. Entonces, ¿cómo podemos romper este círculo vicioso? El truco es la coordinación y la comprensión. Si un perro comprende apropiadamente, Y esto es con lenguaje oral y con lenguaje corporal. Entonces, usted hace el punto con la compulsión. Si no hay comprensión clara y coordinación clara, Un perro se va a ir hasta la hiperactividad rompiendo la técnica. O, se va a ir a la habitación y el impulso se pierde. Ahora, back to the judging of IGP. Entonces, volvemos ahora al juzgamiento de IGP. Con los perros ya sabemos que partimos con refuerzo positivo, después refuerzo positivo intermitente, y luego refuerzo negativo. So, and how do we deal with the handlers? ¿Y cómo lidiamos con los guías? By this IGP they created? ¿Con este IGP que crearon? Shit, 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 negative, 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 negative. No points. Entonces, es todo negativo y no recibe ningún punto. Hey, the best of the best in the world are nowadays not able to do a V in the trial, even nearly no SG. Hoy por hoy, aquellos que son los mejores de los mejores en las pruebas no logran hacer un excelente en sus pruebas y muy poco logran un muy bueno. Hey, does McDonald's go and advertise this? Hey, you can eat our hamburgers, but they don't taste so super. ¿Acaso ustedes ven a McDonald's haciendo publicidad diciendo ustedes pueden comer nuestras hamburguesas, pero en realidad no son tan buenas? I said this in the meeting of the FCI, of the judge meeting in January in Vienna. Esto es lo que dije yo en la reunión de jueces del FCI en enero en Viena. Y todo el mundo aplaudió. I said, this is the worst advertising you can do for our sport, that we have no heroes, only losers. Esta es la peor publicidad que ustedes pueden hacer para el deporte, que no tenemos ningún héroe y solo perdedores. En el pasado, la SB tenía 120,000 miembros y todos eran muy entusiastas del deporte de los perros. En ese momento, yo también critiqué el juzgamiento diciendo que todo el mundo recibe 98, 99 y 100 y que eso, por lo tanto, no permite hacer una buena selección. But nowadays, we are absolutely in the opposite side. Pero hoy día estamos en el extremo opuesto. And this is worse than the other side because it's totally killing the dog sport. Y esto es peor de lo que estábamos antes porque esto está matando el deporte de los perros. Also, RSV2000 has here the answer with his judging. Y en esto también, la RSV2000 tiene una respuesta con su juzgamiento. If you come from the base and you understand the process, si ustedes vienen desde la base y ustedes entienden el proceso, what do we do? ¿Qué es lo que hacemos? We look for a dog and buy a dog with good drives. Buscamos con un perro con buenos instintos. And we know with this drive the dog produces technically only shit. No points. Y sabemos que solamente con sus impulsos el perro no va a producir nada técnicamente. Ningún tonto. We make the deal. If you do, you get. Y entonces hacemos un pacto. Si ustedes lo hacen, si tú lo haces, recibes. Y una vez que esto se ha logrado, vamos al plan C y le decimos que tiene que hacerlo de la forma exacta. Of course, we shape, we create, we try to do everything proper, that we have a good picture at the end. Por supuesto, nosotros formamos y creamos tratando de lograr una buena imagen de presentación al final. But it's always the same. If you have the highest drive, you have never the highest technique. Y es siempre lo mismo. Si se tienen los impulsos más altos, nunca se logra la técnica más alta. And if you increase the technique, you will have less drive. Y si aumenta la técnica, ustedes van a tener menos impulsos. You see? Always, when you still have conflicts in the dog, you have more drive, but less technique. Siempre que ustedes tienen conflicto con el perro, ustedes tienen más impulso, pero menos técnica. The more you clear the technique, the less conflicts you have. Mientras mejoran su técnica, menos conflicto vendrán. And everybody knows the attraction for gray is always conflict. Y todo el mundo sabe que la atracción por lograr la grandeza siempre genera conflicto. I come a little bit later to the colors. Entonces, llego un poco más tarde a los colores que tengo aquí. Okay? Because this makes it much easier to describe dog sport and to communicate dog sport. Porque estos colores hacen más fácil explicar y comunicar el deporte de los perros. En este minuto solo quiero hablar de nuestro sistema de juzgamiento. People laugh in the moment about our judging system because in RSV 2000 you get so many points. En este minuto muchas personas les encanta el sistema de juzgamiento nuestro porque muchas veces reciben puntajes muy altos. Están habituados a que el juzgamiento en el deporte en realidad se sientan los jueces los hagan sentirse disminuidos. And this is so crazy in two points. Y esto es inaudito en dos niveles. At first they wrap themselves for the space of the difference. Primero porque la gente se habitua al espacio que hay entre la diferencia. Everything is between 80 and 92 points. Porque todo se reduce al espacio que hay entre 80 puntos y 92 puntos. And there is space of 8 points to make difference. Y no utilizan el espacio que hay solo los 92 puntos que son 8 puntos más que ayudarían para hacer la diferencia entre los perros. So what happens? Entonces ¿qué sucede? Between 80 and 88 there is everything. The lazy dogs, the mistakes and everything. Entonces entre los 80 y 88 puntos están casi todos. Los perros que están en el alto frente. So and we have no heroes we have only losers. Y por lo tanto no tenemos heroes sino que tenemos un montón de perdedores. Crazy advertising for the sport. La peor publicidad para el deporte. Yeah. So RSV2000 has the answer. Y la RSV2000 tiene la respuesta. Because you have to judge different between World Championship and Odds Group. Porque se tiene que jugar distinto el campeonato mundial que las pruebas locales. If you judge in an odds group like in the World Championship you kill the dog sport from the beginning this is no positive motivation for the dog handler. si se juzga un club local como se juzga a nivel mundial es la muerte del deporte. And they have no answer in their IGP. Y la IGP nunca tiene respuesta para esto. We have the answer. We have the answer in our judging system. Y es nuestro sistema de juzgamiento. Every judge has the same sheet where he has to answer questions. Todos los jueces tienen la misma planilla en la que tienen que contestar preguntas. Not like in other clubs where everybody has his own and makes what he want. No como en los otros clubes que cada uno tiene su propia planilla y cada uno inventa lo que quiere. And this judging sheet has three parts. One is drive, one is technique and one is coordination. Y esta panilla tiene tres secciones. Una es impulso, la otra es técnica y la otra es coordinación. And as world champions doesn't fall from heaven, if you go to an odds group trial, you just need an excellent in one of these three parts. Solo necesitan obtener excelente en una de las tres secciones. And the other two parts can be an SG. And in odds group you get your V for this. Y a nivel de club, de competencia del club, ustedes reciben un excelente por su desempeño. So, of course, if you are in a world championship, you need three Vs to get a V. Por supuesto, si están a nivel mundial, se necesitan tres excelentes en las tres categorías. So, the same exercise done by a dog makes a difference of five to ten points if he is an odds group or in a world championship. Y por lo tanto, el mismo ejercicio realizado por el mismo perro puede tener una diferencia de cinco puntos si es jugado a nivel local o a nivel mundial. Y lo importante es que es predecible. Y esto sí hace una diferencia. So, what does this mean in the practice? ¿Qué significa esto en la práctica? You have a super dog and he makes drive but little mistakes in the technique and the coordination is not super. Pero hay algunos pequeños problemas en la técnica y en la coordinación que no son muy buenos. So, this dog gets an excellent because his drive. Entonces, este perro recibe un excelente por sus impulsos. The next dog is trained a little bit more exactly. El siguiente perro tiene un entrenamiento que es mucho más preciso. He has super signal controls by the handler, by body language and by acoustic. Tiene muy buen control el guía, ya sea por su lenguaje corporal o su lenguaje oral. But of course, he is a little bit not so expressive, a little bit reserved because he is so concentrated. Pero por supuesto, entonces el perro es menos expresivo y un poco más reservado porque está tan concentrado. Ese perro va a recibir excelente dado en base a su técnica o a la coordinación. Y este sistema de juzgamiento respeta el hecho de que todo el mundo parte desde abajo y que puede lograr ascender a través de los años en vez de estar constantemente siendo castigado por su desempeño. Y you can tell me what you want. But if you win maybe the point doesn't matter. Y ustedes pueden decirme lo que quieran pero si ustedes ganan los puntos importan poco. But for the fifth and sixth and seventh handler if he gets a V or an SG it's much more than go home with 250 points. But for the fifth and sixth place if they receive an excellent for them makes a difference when they go home if they receive an excellent or if they received 250 points. So my problem was always over all the 50 years that I said things five to ten years too early. Mi problema durante los últimos 50 años ha sido que yo he dicho las cosas alrededor de diez años adelantado. And nowadays I realize as dog sport goes down so much people think what can we do what can we do different to motivate people to do the dog sport. Okay. We talk now about the philosophy how we try to bring this over in the training by motivating dog handlers the motivation goes by the seminars where they learn how to do tracking obedience and protection so the motivation of the guide we focus through seminars where they learn the rastro and we have a judging system where we make positive effects to the handler if the dog has drive or if there is already an exact technique and this is what we do in our club so now if you want we can talk a little bit more about how to train the protection or tracking or obedience doesn't matter I think the item was protection give me a second helmet please yes Flavia puedes continuar tú I'm checking if Flavia can take over okay I know how difficult it is to do the translation do a very good job thank you very much I think I'm going to continue just let me get some water yeah no problem hello Helmut I want to a question about your talking over protection you you can talk about obedience in protection I think it is a very important item okay come back great I think one the first thing what we shall talk about why do we talk in colors and what does it mean okay my translator is back I'm here perfect okay so I said to the beginning my hobby is agronomía so so I try to figure out how can you how can I communicate dog training in an easy way y dije que siempre me preocupado cómo puedo comunicarme con los perros en una forma fácil and the idea comes out of my job as a dentist you see we have lots of things we need we have a mirror and a dentist and everything what you need as a dentist and I have several rooms and now my employees must put all this stuff back into the right room at the right place so what do we do we put in the red room red rings around all these articles in the blue room blue rings around all these articles in the white one and so on these colors make it very easy to put the right thing in the proper position now when we talk about protection work which tools has a dog to work in the seminar I explain it step by step where come the calm grip from where come the barking from where come the obedience from and what is the advance of all this and how can I produce all this in the special situation and then comes the idea that there are three people dogs who have to coordinate the work one is the dog one is the helper one is the handler and they must work coordinated hand in hand to create a good work so and then comes the question what has the dog to do one thing he has to do this rip one thing is he has to do this barking and one dog one thing is to do obedience so there are only three places colors where the dog has to rely on y hay solo tres colores lugares en los cuales el perro puede utilizar so when you put to these three places colors something becomes very easy y una vez que yo instalo estos tres lugares y estos tres colores las cosas se hacen más fácil el perro sabe lo que tiene que hacer cuando está en verde el handler knows to do what to do for keep going green el guía sabe lo que tiene que hacer para continuar el trabajo en verde and the handler knows what he has to do the the handler and the helper has to know what he has to do for keep growing green and it's same for green as this and it's the same for gray and the dog's behavior is defined the handler's behavior is defined and the helper's behavior is defined la conducta del perro está definida la conducta del guía está definida y la conducta del figurante también está definida and it's same for the obedience parts the blue y lo mismo es para la sección de obediencia que es azul so and now when you put this in colors and you stay away from these terms the international communication is very easy you explain to the handler what he has to do for keep going green for keep going gray for keep going blue and you have your training seminar for handlers so and you also have your training seminar for helpers you have to teach them how to do the green the gray and blue and so you have to have have to to in which you have to have to how to in verde gris y azul and the function of the dog is perfect for the green gray and the blue the the rest what you have to train obedience are just drive changes and here you have to train the signals for the drive changes sometimes it's body language the signal sometimes it's acoustic language the signal and you teach the handler how to use this how to handle this and then you have the three levels of training a dog you train this in the first level where you raise the drives when you have drives in the dog and the dog understands the release signal to the drive when he makes a proper exercise you are already on the level two you train the techniques so first you teach the drive aim food of trade primero entonces lo que hacen es entrenar la satisfacción del impulso ya sea comida puede ser comida puede ser presa o puede ser felicitar al perro entonces lo que es segundo que enseña es la señal que permite liberar el impulso para realizar el ejercicio so when the dog has learned the exercises also with plan B keep going to do this exercise y una vez que el perro aprendió a hacer los ejercicios con plan B que señalábamos antes you go over to plan C to cement these exercises then van plan C to solidify estos ejercicios and when the dog has learned one exercise you go over to a series of exercise so that means in the beginning one exercise one reinforcement esto significa que al comienzo un ejercicio un refuerzo release signal and reinforcement señal de liberación y refuerzo then you make a series of exercises and after this when the dog works proper release signal and drive aim luego pasan a una serie de ejercicios y si el perro los hace bien entonces da la señal de liberación y el perro obtiene la satisfacción de su impulso so with plan C negative reinforcement you keep the concentration for one exercise to the other and with the release signal you teach him when you are very busy to do I release you out of this shit and you can get your drive A y en el plan C con el refuerzo negativo logran una precisión en cada de liberar de la señal de liberación le enseñan al perro que es la forma de salir de toda la presión que estaban recibiendo y satisfacer su impulso entonces primero enseñan logran desarrollar el impulso luego enseñan los ejercicios y luego viene la parte de entrenar a perro y esto es la tragedia y luego viene la parte más difícil de entrenamiento de perro que la estrategia y es responder la pregunta de ¿cuándo debo hacer qué? When I for example in the obedience when do I do the red turn when do I do the left turn when do I do the stop when I when do I give the compulsion when give I the release signal in obediencia por ejemplo es cuando giro la derecha cuando giro la izquierda cuando uso la conjunción cuando utilizo la señal de liberación This is the most difficult part of dog training this is a strategy decision when do you use which tool and for this you must have a super understanding and a super coordination with your acoustic and your body language and to get to have a good comprension and good coordination with corporal and vocal so this was now in general what to do in the Schultz training and we can go more in the details now if you want how to produce the exercises step by step or do someone has any special questions I shall talk about o si alguno de usted tiene alguna pregunta especial de la cual quisiera que yo hablara Juan no sé quién hace de moderador yo diría que para que no intervengan más personas sigas haciéndolo tú el trabajo de moderador y traducir si te parece yo no puedo coordinar porque si alguien levanta la mano para hacer la pregunta la voz la palabra entonces de la reunión tiene que hacerlo yo no soy host entendido puede ser Pity la señora Pity podría ser la que intervenga como moderadora puede ser Pity ¿no? this a question for me in Spanish? No no I was just asking Juan if someone of the organizers can act as a moderator because I cannot open the microphone to anybody who wants to ask a question so they're waiting for the organizers maybe si alguien quiere hacer una pregunta por favor escríbala en el chat y yo la puedo hacer a Helm si no hay pregunta podemos continuar I think that the best option if someone has a question they can write it up in the chat section and I can translate it for you because I don't see the motivators we have half an hour more for questions if someone wants to know something okay there they're typing a question I think Miguel Solis puede escribir la pregunta o bueno si alguien tiene una pregunta abra su micrófono hace la pregunta y me deja traducir preguntas breves por favor helmut the question is from Miguel Solis por favor apagar los micrófonos do you use plan A B and C in each exercise yes we have this pressing model I always describe with my fingers here between if you want to stabilize something you always need three forces a table with three legs is always stable and safe okay so to cement an exercise you must have three forces one forces is a drive you can do and the dog makes it if he wants but he can walk okay yes sorry this is a pressing model we have a present that has three elements like any table that has three legs is very stable if you want to and solidify a exercise there have three elements no so and if you want to teach a dog you must teach him these three forces to stabilize the dog in tracking in the exercise of obedience and in the exercises of protection so which are the three forces this is the dog with his drives he wants to do something here is the technique where I got the points from there is the drive aim of the dog it's not here where I get the points therefore you put a leash on and keep the dog in this area of the exercise this is a technical correction the technical compulsion and if you do it not sensitive you will do this and you destroy the drive if they will push to another area where they destroy the impulse of the dog so plan A means take the drive teach the go here and release to the drive aim so the plan A means let the dog impulse and liberate so the dog gets an idea in which direction he has to work and teach the dog here release you get your drive game and the dog gets an idea what I want then I take the leash and tell the dog stay there for a while without going out of the drive create hope that you will get your drive aim so here you have plan A and plan B with positive reinforcement but it can be hot the dog can be lazy and he doesn't want it therefore you need the third force which is you have to do so this is force and this is force and this is drive and this is the impulse and and between these three forces the dog can be stabilized if he makes so you make so if he makes this you can decide if it is a young dog you increase the drive by attraction to put the dog in the proper position if the dog has already learned and you use plan C you do it with this so the problem for the dog is that this is compulsion and this is compulsion so the problem for the dog is that this is compulsion and this is compulsion how can you understand the difference of this or this way the right ways and people who realized my seminar or heard my seminar know between here you put a classical conditioning this little green arrow in the slide which makes a classical conditioning if I use a spike collar I get activity this conflict makes activity and is connected to drive and this different compulsion is connected to blue and then the dog learns the difference between active compulsion and technical compulsion can put your hands again up to explain la gente que ha sitio a mis seminarios sabe que entre los dos dedos de mi mano izquierda hay una flecha verde green arrow que es un elemento de condicionamiento clásico el elemento condicionamiento clásico es que utilizo el collar de púas para activar entonces si tienes compulsión con el collar de púas el condicionamiento clásico le dice al perro que la compulsión es de activación y el perro aprende la diferencia entre la activación por compulsión y la fuerza de compulsión de obediencia que es de la otra mano y esto es lo mismo en obediencia en rastro y en protección como figurante o como guía yo tengo este esquema en mi cabeza y veo donde está el perro debería estar acá en protección el perro está en verde y tiene una buena mordida y mientras tanto yo hago atracción empresa el perro va a mantener la mordida y en el seminario de figurantes los figurantes aprenden no usar el musculo del hombro sino de la espalda y como herramienta tensión en la traguilla y el perro permanece en verde con su mordida en presa so now comes a point where you don't help with attraction you don't help with a tight leash and the dog starts to go either to activity or out of the arm and wants to go out with this force and this is the training of a dog you put on acoustic, mechanic and electric. And this force you put on acoustic, mechanic and electric and this is a job in the training that the dog learns how to handle this force and how to handle this force. And you must make clear that the dog works these corrections by voice or by body language. Now in these games come the learning theories. And one is learning emotions, one is learning technique. Y una es aprender las emociones y otra es aprender las técnicas. So, I will give you an example. Les daré un ejemplo. The dog is in the grip. El perro está en la mordida. And you stand still as a helper. Y como figurante te quedas quieto. So, when the dog starts to lose the grip and to do something. Cuando el perro empieza a perder la mordida o empieza a moverse. You have the tool with plan A and B with positive attraction that you do the waves and the dog stays in the grip. Y tienes la posibilidad del plan A con refuerzo positivo. Entonces mueve tu brazo y el perro permanece en la mordida. Or you can go to plan C. And this in this way, while the dog is biting, you go with your fingers in the spike collar. Y o pueden también ir al plan C. Y mientras el perro está mordiendo, toma con tu mano el collar de púas. You stop helping the dog with movements. Deja de ayudar al perro con movimientos. And now it's Pavlov. Always speak first and act second. Y ahora viene Pavlov. Siempre di algo y luego actúas. Y siempre enseña al perro primero con la palabra hablada. Por ejemplo, aprieta. Y luego haces el movimiento. Y cuando el perro cambia el gris y pone en el gris, que es actividad. Y cuando el perro cambia del verde al gris, que es la actividad. You use a black voice. Usa la voz. No. Dice que no. And you make tension, which is compulsion. Y produce tensión, que es compulsión. And the dog frees in the grip, in the grip. Y el perro se congela en la mordida, en verde. If he wants to hit, or if he wants to go out, so this way or this way, it's tension. Si el perro quiere ir en cualquiera de las dos direcciones, si quiere salir, se aplica tensión al collar. When the dog frees in the grip. El perro se congela en la mordida. You say, release with the body. And okay with voice. And make, go on with waves. Dice, liberación con tu postura corporal. Y dices, okay con la voz. Y vuelves a mover al perro en la mordida, con tu brazo. And this is the way, how you deal in all exercises, with these three forces. You put on these forces, acoustic, mechanic, and in, not in all cases, but in many cases, also the electric. Y eso es como construir todos los ejercicios con estas tres fuerzas. Siempre va a ser con señales acústicas y mecánicas, y en algunos de los casos también eléctricas. No en todos los casos. Siempre que el perro tiene que actuar a la distancia, sin control de la trahilla, o contacto corporal, hay que usar eléctrico. You put a classical conditioning to the command, which is your voice, to the effect. And then you have always the option, when the dog is closed, you can work with mechanic, when the dog is on distance, you can work with voice and electric. Y así ustedes tienen las opciones, de que si el perro está cerca de ustedes, pueden trabajar con mecánicas, y si el perro está a la distancia, pueden trabajar con voz o eléctrico. Espera haber contestado la pregunta. We have another 10 minutes. We have another 10 minutes. Can you translate? We have another 10 minutes to translate to English. Tenemos 10 minutos que nos quedan para terminar nuestra reunión. Juan, I'm asking Juan what to do next. Juan? Juan? Dime. Dime, Marcelo. ¿Cómo continuamos? La siguiente pregunta es la que se ve ahí en el chat, ya te digo. Perdón. Samuel Canseco pregunta, ¿qué es lo que se busca en la mampara cuando el perro ladra, ya sea en presa o en agresión, y cómo se forma en el RCB 2000? Sí. Ok, I think we have one last question, Helmut. Ok. 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 Ok, ok. 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 ¿Qué debería ser hecho? ¿Cómo se puede leer el perro en el blindo y cómo se ha entrenado? Bueno, esta pregunta regresa a la calidad, a la talento del perro. Ok, creo que necesito explicar la pregunta en español para todos escuchar, brevemente. La pregunta es, con el perro en la mampara, con el perro en el biombo, qué es lo que, cómo se entrena y qué es lo que se busca desarrollar en el perro de acuerdo a la metodología de Helmut. Helmut dice que esto va, esto nos hace volver a la calidad, a los talentos del perro. Go ahead. Ok. Let's talk about Mali and Shepard. Hablemos un poco de Malinois y ovejeros. ¿Por qué es el Malinois hoy día el perro que está en el tope? Porque reducimos la fuerza de los perros y porque tenemos más técnicas sensibles para entrenar al perro. Esto es porque hemos reducido la fuerza del perro y porque tenemos técnicas mucho más sensibles para entrenar los perros. En estos días no tenemos grandes necesidades de perros que tengan gran resistencia y que puedan tolerar mucha porquería en el entrenamiento. En el pasado, cuando éramos muy estúpidos, siempre entrenábamos con mucha agresión y mucha fuerza física. Y tuvimos muy malos resultados con perros muy fuertes porque ellos aumentaban su resistencia. Y luego viene mi generación, donde pensamos que había que entrenar más inteligentemente y hacer entender al perro lo que se quería hacer. Y con este tipo de entrenamiento, los criterios de selección cambiaron. En la última reunión, dije que el Malinois era un perro para mujeres y el ovejeros para perros de hombres. Lo dije como una broma, pero obviamente me criticaron muchísimo por mi comentario. ¿Qué es lo que quería decir con esto? Los talentos del Malinois son azul y gris, y nervios debiles, sensibles. Los talentos del ovejeros son gris y verde, y mucha inteligencia. Por supuesto que hay una gran superposición tras lape. Hay un malinois con cualidades de ovejeros y ovejeros con cualidades de malinois. Pero para responder la pregunta. Si usted tiene un perro con nervios sensibles, con mucho impulso. No creen mucho, no generen conflictos grandes. Porque el conflicto tiene la opción azul y gris. Cuando el perro se va al azul, la cola se va bajo el vientre. Cuando el perro se va a bajo el vientre, los nervios sensibles no son capaces de soportar esto. Y al final, probablemente sea el guía en el hospital. Pero el reporte siempre es limitado. Para traer este tipo de perro al ladrido de la guardia, use el refuerzo positivo. Y manténgase lejos de cualquier tipo de agresión, porque el perro ya está al límite de lo que sus nervios pueden soportar. Cuando logran consolidar a este perro, estabilizarlo en todas las distintas técnicas. El perro ya madura. El perro ya madura. Tiene más madurez. Y si usted en ese minuto introduce algo de agresión, de conflicto... Y su nervios lo pueden soportar, porque él ya ha concluido su etapa de aprendizaje y no se sobrecarga. Ahora sí, toma uno de género. Que en el pasado fue seleccionado para tener resistencia y mejores nervios. Si ustedes entrenan a este perro con presa y refuerzos... Sin poner conflictos más claros sobre él... Él pierde toda la entretención que había y va a ladrar muy monótonamente sin intensidad. Y con este tipo de perro uno genera conflictos sosteniéndolo con la traguilla y el perro puede aumentar su intensidad sin sobrecargarse. Con este perro hay que crear conflictos más grandes. Y es por eso que utilizamos el collar de púa, donde el perro recibe un poco de dolor en la medida que estamos aumentando su impulso. Y el perro es capaz de aumentar su impulso y superar el conflicto. Y entonces como ejemplo podemos hacer el pressing del impulso. El guía genera tensión hacia atrás sobre el collar de púas. El figurante aparece desde el biombo haciendo atracción de presa y agresión. El guía usa condicionamiento clásico diciendo ladra. Deja que el perro corra al figurante. Y lo bloquea con fuerza en las púas. Y crea un conflicto más grande que trae más gris, más agresión. Lo que genera un conflicto aún mayor, lo que genera más gris y más agresión. Y vas a los límites de los nervios del perro. Y al mismo tiempo logran el mayor desarrollo del impulso. Y lo que es curioso es que un perro, al desarrollarlo de esta manera, logra llegar a esta otra posición de que estaba el otro perro. Y este segundo perro, a través del mayor conflicto, es capaz de llevarlo a la posición en que estaba el primer perro. Si ustedes tienen las herramientas como guía y el figurante también, esto es muy fácil de manejar. De esta forma ustedes pueden llevar siempre al perro al que utilice el máximo impulso, pero manteniendo sus nervios estables. No hay separación entre verde y gris, entre presa y agresión. Porque siempre está de alguna manera conectado. Porque siempre está de alguna manera conectado. Y si el gris es demasiado menos, tienes que incrementarlo. Entonces, si el gris decrece, hay que aumentarlo. Para aumentar el estrés. Si el estrés es demasiado alto, tienes que reducirlo con partes verdes. Y si el estrés es muy alto, hay que reducirlo con la parte verde. Entonces, la respuesta es, el gris trae la confianza, trae el poder, la potencia y el verde trae la confianza. Ok, creo que el tiempo está terminado. Y hemos discutido muchas cosas importantes para esto. Y espero que podamos ver el próximo año, sin esta corona, en algún momento en el seminario. Ok? Creo que se nos ha acabado el tiempo. Hemos cubierto muchos temas distintos. Y mi esperanza es que durante el próximo año, realmente, uno de los problemas disminuyen y vamos a encontrarnos en un seminario. Juan? Ok. I want to give it to Juan. Juan? Ok. Helmut, muchas gracias por tu conferencia. Marcelo, muchas gracias por tu traducción. Como siempre, si él mente a lo que el ponente dice. Le queremos agradecer a todos los participantes en esta conferencia que han estado presentes y me imagino que se llevarán el mejor de los recuerdos. Si lo quieres decir a Helmut. Helmut, Juan, quiero agradecer a tu tiempo. Gracias, felicidades a todos. Y espero que todo el mundo haya aprendido. Y esté feliz y satisfecho con lo que el RSV 2000 ha hecho en esta época. Ok. Muchas gracias incluso a Diego Lorenzo Díaz, a Piti, que nos ha manejado toda la parte técnica. Y por supuesto a la persona que está grabando esta conferencia que próximamente será colgada en un canal de YouTube que daremos a conocer oportunamente. Así que nada, resta solamente despedirnos, que tengan un feliz año nuevo y ojalá que el año que viene nos veamos en persona. Feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo a todos. Ok. Adiós. 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 Gracias.